¡Así! Abrimos el destino para que vengan esos aplausos que ellos también están saludando a su patria a su querido Perú ¡Bien, muchachos! Y ahora decidamos al batallón Cúsares de Junín ¡Fuertes los aplausos para este batallón de Cine de Garo A! Cúsares y Lucita soldados de la caballería ligera en un momento de la histeria un glorioso batallón del ejército peruano tomó ese nombre luego de distinguirse por su valor su prueba en defensa de la patria ¡Ahí están ustedes! ¡Primer grado A! ¡Fuertes los aplausos para primer grado A! ¡Fuertes los aplausos para primer grado A! También saludan a su patria los tres niveles de nuestro colegio inicial, primaria y secundaria porque el Perú está primero es el mes de la peruanidad el mes de todos los peruanos de todos los que estamos presentes sigamos entonces con este hermoso Seguimos, seguimos ayudando a nuestra patria, viene con nosotros el batallón de la profesora María César Pérez, y este batallón se llama Micaela Bastida. Con ustedes, el batallón de la profesora, María César Pérez, fuertes aplausos para Primer Grado C, vamos muchos saludos a su patria, marchamos, muy bien, así saluda a su patria, a su querido Perú, Primer Grado C. Seguimos. Viene ahora, segundo, segundo grado A, de la profesora Lucy Cominche, el batallón José Olaya Palandra. Con ustedes, segundo grado A, y ahí está la profesora Lucy Cominche, y su batallón José Olaya, fuertes los aplausos. Así marcha José Olaya, saludando a su patria. Sigamos pues, con esas frases que dijo José Olaya Palandra, si tuviera mil vidas, gustoso las perdería antes de denunciar el segundo grado de, de la profesora Rosa Castillo y su batallón. Miguel García Olaya, fuertes los aplausos. Vamos profesora, muertes el paso, muertes el paso, para que salude a su patria, con su saludo de segundo B. El batallón Miguel García Olaya, fuertes los aplausos. El batallón Miguel García Olaya, fuertes los aplausos. Señor, el batallón Miguel García Olay, fuertes los aplausos. Mercedes Casa y se llama Francisco Balognesi segundo grado C saluda al Perú ahí está la profesora Mercedes Casa vicegatario Francisco Balognesi segundo grado C saludando a su patria saludando a su querido Perú bien profesora Mercedes siga marcando el paso seguimos viene ahora el batallón de la profesora Erika Castillo y este batallón se llama Javín de Huantar le desea una salud al Perú cuente los aplausos vamos profesora Erika aparte el paso del batallón Javín de Huantar de Terceira saluda a su patria siga marchando el 17 de diciembre se dio la pago la operación Javín de Huantar la formación militar de Perú que seguía en sonce por el presidente Alberto Fosimoni para rescatar rehenes de manos de los miembros del MRTA así ha saludado a la profesora Erika Castillo de Tercer Grado A a su querido Perú fuerte los aplausos donde están las mamitas de Tercer Grado B muy bien ahí está vamos profesora Marlene Jorge Paso saluda su patria con su batallón José San Martín el máximo héroe de la independencia de Argentina Chile y Perú nació en la Perú Argentina el 25 de febrero seguimos saludando a nuestra patria seguimos saludando a nuestro querido Perú y hoy la profesora Patricia Huamán y su batallón María Parado de Berino de Tercer Grado C saludan a su patria saludan a su querido Perú fuertes aplausos para el batallón de Tercer Grado C marca el paso profesora Patricia marca el paso alumno de Tercer Grado C así saluda a su querido Perú a su patria que nos dio nacer María Parado de Berino naciendo a manga y a cuchecito de julio de 1867 sus padres fueron Fernando Parado Grigoyo residente en esa ciudad y una humilde hija que nos dio a su patria y una humilde hija Gracias.